Bienvenidos amigos, estamos en directo con Daniel Stulli en este momento y bueno listos para entregarles información que yo creo que vale la pena revisar, sobre todo por toda la censura que hay en este momento en todos los medios de comunicación oficiales y lo primero, bueno, rápidamente Daniel, un saludo a todos tus suscriptores. Un saludo, un saludo caloroso a la gente tanto en las Américas como en Europa, de hecho tenemos gente en varios países, en cinco países africanos que nos están siguiendo en Oriente Medio, a más de 128 si no me equivoco, el último cuento de la gente que en varios países están siguiendo en cinco continentes y obviamente felices y contentos con este apoyo por parte de nuestros lectores, suscriptores, oyentes de los canales de Daniel Stulli en punto medio, de los lectores del libro que acaba de salir en España, esta semana ya tenemos las primeras entrevistas para promocionarlo y bueno, ya no sé si has visto la foto Antonio que colgué yo en Twitter, que me mandó un lector que en una tienda española ya lo están tapando mi libro con otros libros de gente que bueno, que no tiene nada que ver con nada, que estamos contando, los socialitas típicas que aparecen en programas de corazón. Sí, sí, está en el montón de libros de Daniel Stulli y arriba está uno de una tipa que, qué sé yo, que vende bragas para, no sé, para, no sé, para, una cosa muy loca. Estoy muy seguro que es muy buena vendiendo bragas. Sí, sí, no, seguramente es muy buena en su asunto, pero lo hacen por algo, ¿no? Mira Daniel, bueno, hoy queremos hacer un, tocar un tema muy interesante, ¿no? Usted sabe que mientras estamos aquí hablando y usted está viendo esto en su casa o en su teléfono, está ocurriendo una realidad, ¿no? Una realidad que CNN no le cuenta. Yo, por cierto, le voy a recomendar rápidamente, arroba, para que lo busquen en Twitter, porque creo que le va a ayudar mucho, arroba Liu Sivaya. Aliu Sivaya es una chica que está allá en el terreno y está sacando unos hilos muy, muy importantes sobre, haciéndole entrevistas a los propios ucranianos de lo que está pasando allí, cómo los toman de escudos humanos, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, búsquela. Yo le voy a poner eso en pantalla rápidamente, pero quiero que escuchen a Daniel, porque hay una preocupación importante, Daniel, sobre el tema alimenticio, bueno, sí, alimentario, una crisis que se está generando ahí en Ucrania. Más allá de la guerra, hay algo que está ocurriendo allí que yo quiero que tú se lo expliques a la gente, porque es algo fuerte, muy fuerte y muy preocupante. Y en base a eso usted saque sus conclusiones. Mira, yo estoy seguro que mucha gente en los últimos días de semana están viendo que Biden está diciendo que en Ucrania hay 20 millones de toneladas de granos que hay que sacar del país para que la gente en Europa, en África, en Oriente Medio, que subsisten gracias a los granos ucranianos y rusos, no vuelven de África y tal. Y hemos visto miles, literalmente miles de camiones listos para salir del país que en esta meta no pueden salir del país, de Ucrania hacia el occidente. Entonces, la pregunta, o sea, a base de lo que quiero comentar ahora mismo es, muchas de las preguntas y inquietudes de la gente, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué están comentando? Porque tú sabes muy bien. Y esto también son las realidades que enseñamos a la gente. ¿Cómo interpretar lo que están viendo? ¿Cómo descifrar la información que está viniendo de los medios de comunicación? Entonces, fíjate, regularmente, ¿no? Nos encontramos cautivados, digamos, por estos estereotipos, ilusiones ópticas, cuando nos están hablando sobre todo del conflicto que estamos viendo ahora mismo en Ucrania. Te miras el mapa, por ejemplo, de las hostilidades, también me llevan muchos mensajes. Oye, el ruso está avanzando muy, muy despacio. Yo creo que la gente no se dan cuenta de las distancias, que en el mapa parece, bueno, esta cosa lo recorda en media hora. Que no es así. La misma forma que, por ejemplo, yo he estado en mi época, en los años 90, cuando empecé en contrainteligencia. Yo pasé tres años y medio en África, en un país que se llama Sudán. Entonces, la gente, en esa época, hablábamos de Sudán, de salvar, de Al-Fur, esta zona, ¿no? Donde está todo el petróleo, los recursos naturales y tal. Y la gente dice, claro, es que Sudán es un país pequeño. Sudán, si lo miras en el mapa, es más grande que toda Europa occidental. O sea, el tamaño de África es inmenso. Y por eso cuando muchas veces estamos hablando de los acontecimientos, ahora estamos hablando de Donbass, la gente no se dan cuenta, porque nunca han mirado el mapa, que lo que te están enseñando en la pantalla de CNN o lo que sea, es un juego casi parece de niños. Entonces, claro, o sea, la gente piensa que es una cosa, o sea, en media hora ya ha recolido el país entero. Pero si tú pones a mirar el país, si tú te metes, por ejemplo, en un coche, y empiezas a conducir el territorio que los rusos se han hecho con el territorio, a través de las regiones centrales, ¿no? Ciento, ciento cincuenta kilómetros, o sea, de pequeña parte de lo que han recorrido, lo que han conquistado Rusia. Date cuenta que en las primeras dos semanas han conquistado el tamaño de Inglaterra. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuál es la densidad de esta acción, si hablamos de la artillería, los misiles, la aviación sobre un área? Porque en ese sentido, tú estás recorriendo, no es una carretera que va de punto A a punto B. Es una zona de conflicto, no es un videojuego. Entonces, imaginen que, o sea, necesitáis superar esta distancia. Repito, lo que han conquistado los rusos en las primeras dos semanas, es más grande que toda Inglaterra. Entonces, tienes que conquistar esta distancia, superarlo, prácticamente a pie, porque podemos hablar de aviones, pero la gran parte de las fuerzas, que son doscientas mil soldados, van a pie, inspeccionando cada metro cuadrado de espacio, literalmente en busca de cientos de miles de minas, trampas, refugios, escóndetes del ejército ucraniano, que llevan ocho años, desde Maidan en 2014, ocho años estamos en 2022, construyendo, reforzando, además estamos hablando de kilómetros y kilómetros, que tú tienes que recorrer un ejército, no en una carretera asfaltada, repito, sino en línea recta sin puentes, con enemigos disparando de 24 horas al día, con armas suministradas por el occidente colectivo. Y las marchas forzadas son hermosas en los videojuegos, en películas de Hollywood, los videoclips animados, donde la línea de frente va desplazándose, algún durante tiempo, durante decenas de miles de kilómetros. Tú atacas y ellos se desplazan hacia atrás. Como si no hubiera la resistencia del enemigo, las columnas del tanque que van atravesando los espacios. Y este fue el caso, digamos, en la primera etapa, cuando se ocuparon territorios vacíos, territorios del sur, donde ocuparon rápidamente, primero porque estos territorios son absolutamente prorrusos. Yo te recuerdo otra vez que en este breve periodo de tiempo el ejército ruso se apoderó del territorio del tamaño de Gran Bretaña. Entonces, vemos vías de los territorios liberados con piraguas y dragos que usan losas y bloqueos de hormigón que llevan excavando durante ocho años y la velocidad de romper la defensa y moler, porque están moliendo las mejores unidades armadas de combate y de las fuerzas armadas de Ucrania. Estos nazis se han visto de una manera completamente diferente. Entonces, en los últimos días hemos visto, por ejemplo, avances importantes por parte del ejército ruso y esta línea de defensa en varios lugares clave en Donbass. No lo vas a ver, obviamente, esta información en los medios de masa. O sea, escasean los soldados por razones obvias. El bombardeo constante ha causado miles de bajas en posiciones clave en la línea de defensa por parte de Ucrania. Y por eso las autoridades no han tenido otra que llevar a los civiles ucranianos a la línea de frente. Un tipo cualquiera, un panadero, un músico, un cualquiera, que después de un par de semanas de entrenamiento ni siquiera alcanzan el rango de carne de camión. O sea, no podemos enseñar. Estoy hablando de alguien que ha estado 24 años en contra de inteligencia. No es posible enseñar a una persona usar armas y tener el know-how en dos semanas de entrenamiento. Y no podemos enseñar las imágenes terribles de las bajas ucranianas porque, bueno, YouTube nos cierra el canal en 30 segundos. Pero en Telegram, los que me siguen en Telegram y cuentos de Telegram, lo mostramos, es terrorífico. Entonces surge una pregunta razonable. ¿Cuáles son los objetivos perseguidos tanto por el occidente, colectivo, como por el liderazgo de Kiev? Y la respuesta es obvia. Crear un análogo de Mariupol, de lo que hemos visto ahora, de todas las ciudades, donde los nazis se esconderon detrás de los civiles y van resistiendo sin sentido, sin esperanza, alargando el tiempo, esperando que la comunidad internacional, que sea el Papa, que sea Erdogan, que sea Xi Jinping, que sea quien sea. Llega y les ayuda. Después de eso, los soldados serán, bueno, descontados por muertos, usados como propaganda barata, héroes que resistieron el mal ruso, etcétera, etcétera. Entonces, el occidente infunde en Ucrania la esperanza de la ayuda de un zoológico casi, ¿ok? De todo el equipamiento que van trayendo del occidente. Pero la capacidad de una población civil, repito, defensa territorial, prácticamente sin entrenamiento para resistir a quien? Spetsnaz, los chechenos, curtidos en mil guerras contra el terrorismo islámico, los batallones de choque del ejército ruso. Es un cuento de hadas. Es en cualquier enfrentamiento del jugador, se fija, de profesional. Y un tipo civil, lucha de boxeo entre un tipo cualquiera, más casi en un cuadricular. O sea, ¿cómo termina esto? O como decía Canelo Álvarez, cuando le preguntaron cuánto tiempo agotaría una aficionada contra él en el cuadricular, le dijo al periodista sin tapujos, como mucho ni 10 segundos. Es lo que dura el enfrentamiento entre un grupo de civiles armados con fusiles y fuerzas de choque rusos o tanque ruso o las fuerzas especiales chechenos. 10 segundos. Ahora, podríamos pensar que quizás el occidente, sínicamente, creen que pueden resistir usando esta estrategia suicida. Pero ahí viene la parte de comida. La exportación de 20 millones de toneladas de granos con una temporada de siembra interrumpida sugiere lo contrario. Ya en los próximos meses, por ejemplo, no solo comenzará una hambruna en Ucrania en el futuro, estamos esperando una hambruna la que no hemos visto desde los años 30 del siglo pasado. Y la hambruna que se nos viene encima en Ucrania, criada de manera absolutamente consciente, a propósito por el occidente y las autoridades de Kiev, no va a tener paragón en los anales de los últimos dos siglos. Y si Rusia decide no tomar el control de la religión Madrasia, Madrasia, por parte importante de la población de las ciudades ucranianas, se verán obligadas a huir a los cuatro puntos cardinales del mundo, huyendo de la hambruna, robando todo y a todos en el camino. Y precisamente esto es lo que desea el occidente colectivo, echarle la culpa a Rusia por el caos que le espera a Europa aproximadamente. El caos, repito, como hemos visto en las películas de guerra mundial zombie, porque Ucrania es un país de 52 millones de personas, vale, muchos han migrado, sigue siendo 45 millones. Y cuando empieza la verdadera hambruna, es justo lo que quiere el occidente. Y sacando estos 20 millones de toneladas, no están ayudando a Ucrania, están a propósito provocando la hambruna, hecho a medida con el objetivo de culpar a la Rusia. O sea, al occidente colectivo, Ucrania no les importa nada, estamos hablando de barrio bajo para ellos. Lo van a usar para destruir el país y de alguna forma echarle la culpa a Rusia y de alguna forma debilitar a Rusia si se puede hacer. O sea, ¿tú crees que los líderes europeos no entienden lo que está pasando? Lo entienden muy, muy bien. Y como ya lo han demostrado, estarían absolutamente dispuestos a sacrificar no solo a los ucranianos, que ya lo están sacrificando, sino a sus propios pueblos, en nombre de derrocar a Rusia. Lo estamos viendo en Canadá, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Francia, en Alemania, en Italia, etc. Y hasta la mismísima Polonia, que es de los más rusofobos que hay en el mundo. Y la gente en Alemania empieza a darse cuenta. Y por eso, las dos semanas seguidas, en las elecciones regionales, el partido de los Schultz han perdido, bueno, le dieron una paliza. Y lo mismo estamos viendo ahora mismo en Bulgaria, estamos viendo en Polonia, en República Checa, en Slovaquia, en Italia, en España. Pero Daniel, hasta que Soros intervenga con sus maquinitas y amañe las elecciones es importante. Sí, perfecto. Te estoy diciendo que la voluntad de las masas, ahora mismo es inigable. En Canadá, un amigo mío que vive en Toronto me mandó un screenshot de los costes de gasolina en Toronto, que siempre ha sido unos 85, 92 centavos costaba gasolina en Toronto hace los años. Dos dólares y ocho centavos. Sí, pero yo te lo digo por lo de Macron en Francia. O sea, ese tipo tenía, no sé, un 30% de popularidad. Que le robaron las elecciones, de esto no tengo ninguna duda. Pero al final, cuando tú estás viendo lo que estamos viendo a nivel mundial, o sea, el pueblo, o sea, esa gente al fin y al cabo, como yo he dicho muchas veces, no temen ni a Trump, no temen ni a Putin, no temen ni a nosotros. Y cuando la masa social... Y tú estás viendo lo que está pasando en Sri Lanka, hablando de la hambruna. Le están quemando, no solo casas. Vamos, vamos, voy a tratar de poner el video. Le quemaron todos los carros que tenía de lujo el primer ministro, el presidente ahí, por el encargado. Un tipo multimillonario y la gente muriéndose de hambre. Y tú me vas a decir que el policía va a intervenir ni loco. Así que nos espera. Y te repito, lo de hambruna, porque claro, yo miraba lo que estaba pasando con el tema de comida. Tal vez yo pensaba, ¿cómo va a salir esto? Y bueno, la salida es obvia. Es obvia. Entonces, esto es un poco... O sea, lo que estamos comentando no van a ver en los medios de comunicación de masa. Lo van a ver cualquier cosa menos esto. Ah, están salvando la vida, sacando. No, están matando a los ucranianos a su propósito. Viene Godamor, como en los años 30. O sea, la versión 2.0, mucho peor que antes. Agravado con todo lo que estamos viendo a nivel económico, político, social, a nivel mundial. Espérate, nos espera unos meses de lujo. Sí, y nos dicen conspiranoicos, pero desencuentro de lo que está pasando. En menos de un mes, en 20 días, sale Amazon y dice, vamos a pagarle a todas nuestras empleadas que quieran hacerse un aborto, le vamos a pagar todos los gastos que necesiten. De transportación, para que se haga un aborto. Nosotros le corremos con los gastos. Tesla hizo lo mismo, 10 días después. Y hoy, 5 días después, nos enteramos que hay falta de fórmula de bebé. Baby formula, lo que llamamos la fórmula de bebé en todo Estados Unidos. No falta el whisky, no falta la cerveza, no falta el cigarro, pero resulta que sí falta la fórmula de bebé. Yo llámame conspiranoico, pero la verdad es que esto no cuadra para nada. Es decir, justo de eso falta. Lo que hace para que los niños, lo que necesitan los niños para mantenerse vivos en un momento determinado de su vida. Bueno, lo cierto, amigos, es que esto es lo que tenemos, ¿no? Una guerra que nos tienen de frente. Y bueno, ahí está Daniel Stulin, que lo explica. Esto no lo va a ver en CNN. Daniel, bueno, una preocupación muy grande esta que tenemos todos. Ojalá que la gente entienda. Les recomiendo nuevamente, vayan a las fuentes. Liu Sivaya está ahí mismo en el terminal, en el terreno, y está poniendo entrevistas de gente, de ucranianos. Vamos a intentar entrevistar a este chico, que es amigo de Fesal Vidal. Yo sé que me sigue también a mí. Voy a intentar contactarla entre hoy y mañana, a ver si esta misma semana la podemos entrevistar. Pero no es ella sola, Daniel. Yo sigo como cuatro periodistas, entre otros hay uno chileno y hay dos ucranianos, ucranianos ucranianos, que están mandando información del terreno. Y básicamente lo que indican es, están estos comandos ASOF detrás en fábricas que ya le hicieron trincheras hace cuatro años y tienen adelante un escudo humano. Gente civiles, pues, que evidentemente el ejército ruso no va a disparar. Yo sé que aquí se molestan todos los amigos, seguidores de mi amigo, porque es mi amigo Nicolás Moraz y tal. Pero bueno, esa es la realidad. Lo cierto es que están estos tipos usando a su propia gente como escudo humano. Bueno, y vean lo que hicieron ocho años con la gente del Donbass. Ocho años solamente porque hablaran ruso, acabando con su pueblo. Miren, Daniel, hay un par de cosas que yo quiero comentar, sobre todo para todos tus seguidores. Tú sabes que, bueno, recientemente has hecho un cambio de tu plataforma, estabas trabajando con Big Webinars, y bueno, un poco, me gustaría que comentaras un poco para que la gente entienda la transición que has hecho, ¿no? ¿Y por qué? Porque sé que hay mucha gente que te sigue, más de 2.000 personas que estaban suscritas a tu canal de televisión, también a tus audios semanales, que son audios de inteligencia, de más de 40 minutos, y también se suscribían a tus asesorías privadas. Estabas en una plataforma y te has mudado, y de alguna manera te has independizado. Sí, hemos mudado a otra plataforma, porque en el día de hoy necesitamos evolucionar. Los cambios son, imagínate, las cosas que van pasando, no como hace dos años, ah, pasó COVID, esperamos, no. Ahora son cosas a diario. Entonces, para poder mantener nuestro público a tanto de lo que estamos pasando, necesitamos una estructura mucho más ágil. En ese sentido, hemos separado de estructura de Big Webinars y ahora tenemos nuestra estructura, ¿sabes? En ese sentido, es decir, aquí materia prima principal es esto, mi cerebro. ¿Ok? Y esto va conmigo por ahora. ¿Dónde voy yo? Va conmigo. ¿Ok? Llevo muy bien con mi cerebro. Y esto quiere decir que nosotros tenemos nuestra plataforma, que es danielestudium.media, www.danielestudium.media. Entonces, toda la gente que estaban inscritos o suscritos con Big Webinars, tiene que cancelar, porque no van, mucha gente nos inscriben, dicen, oye, por mí, no están llegando, no tengo más, los audios no me llegan canal de televisión. Es que los hemos anunciado, yo no sé, me parece como 20 veces. Por correos electrónicos, en videos en nuestro canal, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en canal YouTube, en webinars, los audios semanales. Entonces, repito, tenéis que cancelar VIP webinars, mandar un correo, o sea, no me pasáis más los cargos. Uno, por otro, no queremos recibir más nada de ustedes, porque no pueden mandar nada, porque no tienen ningún contenido, contenido soy yo. Y, por otro lado, volver a inscribirse. Y, por supuesto, ya tenemos tercera parte de la gente que ya se han metido en la página danielestuling.media. Ya va, Daniel, disculpa que te interrumpa. Los que ya pagaron todo su año con VIP webinars, no se preocupen, simplemente escriban a info arroba danielestuling.media. Mira, ya yo pagué. Aquí está mi voucher. Y le van a dar acceso por el resto del año a los productos, los mismos productos que usted ya pagó. Lo único que ya no pertenecen a esta plataforma de VIP webinars, sino netamente Daniel Stulling. Yo creo. Las razones no importan, pero básicamente... Si habéis pagado, vais a seguir recibiendo la... No tienes que pagar dos veces. No, no tienes que pagar. Los que pagan los audios, porque hay gente que paga el audio de un año entero, que son 15 dólares al mes o 150 dólares al año. Se te ahorran los dos meses. Los meses 12 por 15 son 180 y ellos pagan 150 de pagos. Ahora, si tú pagaste un año, entonces imagínate que empezamos con VIP webinars, lo pagaste en septiembre. Entonces tú tienes tu servicio de los audios hasta septiembre del año 2022. Si tú pagas otra opción, pagas mes a mes, que son 15 dólares al mes, o sea, tontería, porque estamos hablando de cuatro semanas de información todos los sábados de unos 40 minutos, de lo último que está pasando en el mundo desde una óptica que no tiene nada que ver con los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, cancelarlo de VIP webinars y volverse a escribir en danielstulling.media, pinches donde pone audios y lo escribes ahí. Entonces tenemos el servicio de canal de televisión, danielstulling.media, canal TV, donde hay dos entrevistas por Shimala, más un videoblog privado semanal de análisis conceptual. Y las entrevistas son buenísimas. Son entrevistas con gente de primerísimo nivel. O sea, estas entrevistas... Esta semana sale una con Pepe Escobar. Esa está buenísima. Nada más y nada menos que Pepe Escobar, que es el hombre que está... Le cortaron canal Twitter. Ha estado ahí 20 años en Asia, en esa zona y conoce muy bien todo el tema de por qué se desagüe. O sea, son las fuentes que no va a citar CNN, evidentemente. Y estas fuentes si lo pasamos en canal YouTube, el mismo día nos lo corta. Exactamente. No podemos tenerlo en YouTube, tenemos que tenerlo en nuestro canal privado. Exacto. Entonces, amigos, los que quieran suscribirse de cero, es simple, danielestuling.media. Ahí está el canal de televisión que tiene dos entrevistas semanales y tienes un videoblog interesantísimo, Daniel. Y aparte tienes una... Te va a entregar la oportunidad de ver los cinco webinars pasados del año y los cinco webinars del año que se van a producir durante el año que tú estás pagando. Más una asesoría con Daniel el de media hora. Eso lo pagas tú una vez al año. Y los que ya se suscribieron y estaban antes en la vieja plataforma, simplemente escriban la VIP webinar y dicen, mira, ya no quieren más tu servicio. Y también escriban a info arroba VIP webinar y dicen, mira, sabes que yo pagué el año pasado, inmediatamente ellos te van a buscar en el registro, van a saber si pagaste o no y te van a dar las credenciales para que sigas disfrutando de tu año de membresía, ya sea para los audios o para danielestuling.tv. Los que pagan mensualmente no hay problema porque es mensualmente, o sea, ya se les resolverá mucho más simple. Pero lo que queremos que entiendan es que Daniel se cambió de una plataforma u otra porque bueno, de alguna manera estaba ya... Ahora es nuestra plataforma. no depende de nadie esto es nuestra entonces no hay ningún porque siempre existía un riesgo que esto lo puede chapar, lo cerrar porque yo no lo controlaba ahora nosotros lo controlamos exacto es nuestra entonces es danielestuling.media y nos puedes escribir info arroba danielestuling.media o directamente también a mí daniel.estuling.es arroba gmail.com daniel.estuling.es revise su... inmediatamente su bandeja de correo no deseado o su bandeja de promociones porque a veces el correo llega allí por alguna razón todo lo que sale de Cartra que es un sistema importante de... bueno, para todo este tipo de negocio los correos llegan gmail por alguna razón los manda o a correo no deseado o a correo de promociones y de repente ya usted tiene una semana esperando sus credenciales y eso estaba ahí desde 20 minutos después que usted pagó o 5 minutos automático automático es que no es que nosotros lo mandamos lo manda un sistema exacto entonces esté pendiente con eso miren entonces bueno les dejamos esa invitación sigan de... les arrogamos que sigan de lleno sobre todo buscando información alternativa de lo que realmente está pasando en el mundo de lo que realmente está pasando en Ucrania les dejo un dato ¿no? ayer invitaron a... ayer el día de ayer invitaron a Zelensky a dar una conferencia con el Foro Económico de Davos vía virtual con Klaus Schwab le mandó directamente la invitación vamos a ver si se la manda Putin y si Putin la acepta si se la manda y Putin la acepta estamos todos locos pero yo creo que no la va a aceptar si es que se la manda tampoco creo que se la mande pero bueno ya ahí está la noticia se la pongo en pantalla Zelensky recibió y va a estar ahí en el Foro Económico de Davos nuestros queridos amigos que quieren hacer todo bien por nosotros y acomodar el mundo y hacer un reset extraordinario para hacer que todos ahora seamos felices sin tener nada entonces ellos invitan a Zelensky que es el héroe el nuevo Churchill como dijo George W. Bush el nuevo Churchill Daniel sin comentarios bueno amigos ya saben todos los que tengan dudas info arroba danielestuling.media también me puede escribir a mí mismo diario diario mercurio yo también los puedo ayudar por ahí pero todos los que están por X o por Y retrasados con la misma plataforma escriban y los nuevos es muy simple danielestuling.media ahí están los tres productos las asesorías personalizadas el canal de televisión que es extraordinario y por supuesto los audios que son 40 minutos tanto en inglés como en español de bueno información de inteligencia de alta inteligencia entonces todos los sábados la reciben entonces Daniel no sé si tienes algo más que agregar yo creo que está bien y lo que vamos a hacer a partir de ahora con nuestra plataforma nueva es vamos a estar mucho más participativos vamos a hacer muchas más cosas con nuestro público muchos más actos como mínimo una vez al mes quizás incluso dos Q&A preguntas y respuestas con el público actos que podemos hacer con la gente también es cierto que como voy a viajar un poco más este año también podemos hacernos reuniones con la gente por ejemplo si voy a la ciudad de México podemos reunirnos una comida con la gente que son suscriptores y viven en la ciudad de México puedes traer los libros los firmo con mucho gusto hablamos en grupo de las cosas que están pasando son cosas que podemos hacer para nuestro público también y eso sería muy bonito tanta gente que te quiere conocer y dar un abrazo sería genial que cada vez que viajes pues bueno se organice algo y que ellos te puedan ver tanto los que están en España como los que están en Ciudad de México o en Canadá o en donde sea que estén que pudieras en Perú o en Chile o en Venezuela que pudieras pudieras conocerlo bueno amigo muchas gracias por estar allí y nos estamos viendo aquí en este canal de Daniel Stunin un fuerte abrazo ¡Gracias!